Pasa y siéntate Debes entender que algo en mí anda mal Ya no puedo más y te debo confesar Escucha, lo siento, no sé qué me pasa ¿Por qué tu deseo se mete en mi cama? Si solo te invento cuando me haces falta ¿Por qué tu recuerdo me toca y me habla? Sálvame, hablar de ti conmigo me hace daño Llámame, soy esclava del instinto Desnudando tu espejismo Ven y sálvame, mis manos tocan fondo Imaginándote Ven y sabe que tus labios son la trampa Que condenan a mi alma Sálvame Pasa y siéntate Necesito terminar Para no morir como loca en soledad Escucha, lo siento, no sé qué me pasa ¿Por qué tu deseo se mete en mi cama? ¿Por qué tu deseo se mete en mi cama? Si solo te invento cuando me haces falta ¿Por qué tu recuerdo me toca y me habla? Sálvame, hablar de ti conmigo me hace daño Llámame, soy esclava del instinto Desnudando tu espejismo Ven y sálvame, mis manos tocan fondo Imaginándote Imaginándote Bésame, que tus labios son la trampa Que condenan a mi alma Escucha, lo siento, ya sé qué me pasa ¿Por qué tu deseo se mete en mi cama? Si solo te invento cuando me haces falta Porque tu recuerdo me toca y me habla Sálvame, hablar de ti conmigo me hace daño Llámame, soy esclava del instinto Desnudando tu espejismo Ven y sálvame, mis manos tocan fondo Imaginándote Bésame, que tus labios son la trampa Que condenan a mi alma Sálvame Oh, sí, 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 sí